Dentro de mí, me dan ganas de llorar, de correrme a buscar, otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí, pero que le voy a hacer sin ti, no sé, nada es igual. En el G-Boy, ni que se haga bonito, ni que se haga bella, de correrme a buscar, otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí, me dan ganas de llorar, de correrme a buscar, otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí, pero que le voy a hacer sin ti, no sé, nada es igual. Tengo realmente a buscar, otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí, pero que le voy a hacer sin ti, no sé, nada es igual. Otra Navidad sin ti, tengo por ti, que seas feliz, otra Navidad sin ti. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andamos? Yo quiero que mi raza, el Estado, me nos dé un chingrito cuando escucha esta roda. ¡Y que soy lo bonito de la calentera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.